Por supuesto, para ir calentando el debate que, como anticipó Katia, está ya por llegar en menos de 40 minutos, comenzará. Vamos a ver cómo es que llegan ambos candidatos y qué tan preparados están para esta confrontación. El reportaje es de René Gastelumén. Soy Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori y Susana Iguchi, y a mucha honra. Soy madre de dos niñas, represento al Fujimorismo, al gobierno que con eficiencia y capacidad de gestión pudo resolver los grandes y pequeños problemas en nuestro país. Reafirmo aquí el principio de la no reelección. Será garantizado, pues estoy convencido de que es un fundamento de la democracia. Por otro lado, vamos a construir nuestra soberanía energética para controlar nuestro futuro utilizando el gas de camisea. El Perú... Ni referirse al gobierno de su padre por parte de Keiko, ni leer cuando se tiene que responder o preguntar por parte de Humala. Esas dos conductas, evidenciadas en el debate anterior, en uno y otro caso, los conducirían a la ruina en este nuevo enfrentamiento dialéctico. Humala sabe que no debe leer tanto. Y Keiko sabe que tiene que ser un poco más contundente en sus afirmaciones. Y ambos saben que están a pocos días de las elecciones y las resistencias que ellos generan todavía no han sido vencidas para casi el 20% de los electores peruanos. Cualquier persona que esté indecisa ante Ollanta y vea un futuro presidente que por segunda vez en un debate lee, sería desastroso. Yo creo que eso es lo que... puede que no me guste la otra alternativa, pero vamos a votar por Keiko porque este pata no piensa, ¿no es cierto? Lucha contra la pobreza, seguridad y narcotráfico, institucionalidad democrática, economía e inclusión social y preguntas ciudadanas. Cinco bloques de poco más de diez minutos cada uno tendrán los candidatos en este debate decisivo, dado lo apretado de las cifras. Pero, ¿realmente será decisivo? Este debate es decisivo si consideramos que los finalistas, los que van a la segunda vuelta, están peleando voto a voto romper el empate técnico que nos dan las encuestas. Están tan pegaditos que un error en el debate sí puede mover la aguja, ¿no? Además, te diría que estamos jugando con un porcentaje... los dos están jugando atrás de un porcentaje de indecisos. Entonces, es gente que acaba posiblemente de seguir su voto por un lado o por el otro lado, pero no es un voto duro. Es un voto que sí puede moverse de lado a lado. Entonces, yo creo que en esas circunstancias este debate es decisivo. ¡Aquí es Chico! ¡Aquí es Chico! La polarizada coyuntura ha convertido esta confrontación en un espacio breve, pero irrepetible, para observar atentamente cada detalle de sus presentaciones, para ver a las verdaderas personas que hay detrás de los personajes. Si esta noche los candidatos están más sueltos, menos pegados al libreto que tienen que preparar, y están dispuestos al ataque y a la defensa argumental, se va a abrir un espacio interesante para los actos fallidos, para los lapsus, para los recursos inmediatos que uno no piensa mucho pero tiene que utilizar en el debate. Si sucede esto va a ser bueno. La capacidad de reacción y la manera de pensar y la forma de actuar, que es muy importante a la hora de elegir un presidente, si te pones a pensar, o sea, ese es el tipo que va a gobernar el país, o sea, o la tipa que va a gobernar el país, y así va a actuar frente a situaciones extremas. Cuando esté en situaciones en las que tenga que reaccionar, así va a actuar, así va a responder. Esa va a ser su capacidad de cintura y de reacción, ¿no es cierto? En prime time y frente a un público tal vez saturado de información electoral, se prevé una intensidad y un intercambio que puede ser decisivo, justamente para los votantes indecisos. Probablemente Keiko evite la confrontación y probablemente Humala más bien la aproveche, porque toda la campaña en esta segunda vuelta está orientada a captar el voto antifujimorista, en el caso de Humala, y probablemente quiera reforzar eso. Pero a su vez tiene que captar a aquellos electores que no están esperando el voto antifujimorista, que están buscando razones positivas para votar por Humala. Lo comparaba con un round de box, con una pelea de box. Los primeros rounds van a ser round de estudios, vamos a ver quién saca la primera puya, vamos a ver quién dispara, pero de todas maneras hacia el final va a venir lo más fuerte. Acuérdate del debate, siempre es así, en el final se trata de sacar la última carta, ¿no? ¿Te acuerdas del debate de Fujimori donde él sacó el diario impreso que siguió a salir al día siguiente? Y todo el mundo nos quedó como, wow, ¿qué es eso? O el certificado de Alan García con Toledo. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Y la banderita. Sí, siempre hay esas cosas hacia los finales de los debates que son desesperables en este debate, de todas maneras. Como se sabe, son numerosos los asesores que tienen y preparan a uno y otro contendor. Pero a diferencia del debate de la primera vuelta, que fue más bien una exposición de ideas, esta vez la capacidad de reacción va a ser un factor determinante. La oyente tuvo dos cosas que yo observaría. La primera, que leía, y nadie sabía si era su texto el que leía o el de otros. Y el segundo, que es más importante, es que no fue muy respetuoso de las reglas. Cuando él debía preguntar, se hacía propaganda. Cuando debía responder, se hacía propaganda. Yo creo que un gran sector de la ciudadanía está esperando que hoy pregunte de verdad y responda de verdad. Yo creo que tienes que ir con una respuesta preparada, de todas maneras, ¿no? Como una intervención preparada, pero tienes que tener capacidad de escuchar también, que es lo que vino antes. Porque si no tienes esa capacidad de escuchar en un debate, no la tienes en tu vida real. Las grandes contradicciones de fondo, como la real separación o no del gobierno de su padre, en el caso de Keiko, o los cinco diferentes compromisos de Humala, podrían ser trampas mortales para ambos. Los fujimoristas están en el gran dilema de, por un lado, celebrar a su líder, que es Alberto Fujimori, porque eso les permite concentrar un núcleo duro de votantes, pero por otro lado necesitan diferenciarse de su líder para poder captar al resto de ciudadanos que no están de acuerdo con los grandes males que produjo el gobierno de Fujimori en los años 90. Keiko Fujimori esta noche va a tener que resolver eso de manera creativa. No es la primera vez de Humala, pero no es su punto fuerte. Entonces, sabiendo que no es su punto fuerte, debe estar con mucho estrés encima, ¿no? Porque cuando en una entrevista el entrevistador lo pica, pierde los papeles. ¿Ya? Entonces, y eso lo ha notado, se pone nervioso, mira, se le timbra el labio y todo lo demás. Y a punto de explotar. Yo supongo que eso el comando de Keiko lo sabe. Y va a buscar picarlo, y va a buscar que pise el palito, y que pierda los papeles, ¿no es cierto? Y que deje de ser el hoyante de camiseta blanca y pase a ser el hoyante de camiseta roja, lo cual sería un error. Nos espera una hora y veinte minutos que pasarán a la historia electoral peruana para bien o para mal.